Mira, ella es futbolista, estuvo con Necaxa, bueno, bueno, nunca vas a dejar de jugar bien fútbol, no, nunca, ni cuando tengas 70 años, ves jugar a pelea a los 75 años y ya jugando bien, sí, claro, pero la bronca está en que estando en su mejor momento, se le ocurre hacer algo para OnlyFans y el club por su política la echa para afuera. Eso no es la verdad, eso es puro chisme. Cuéntanos, a eso viniste a decir tu verdad. Sí, bueno, tenía mi OnlyFans antes que firmé con Puebla, entonces es algo que Puebla conozco bien, que tengo un OnlyFans, la liga conozco que tengo un OnlyFans y nunca fue un problema, solamente yo tomo la decisión que no quiero jugar más en la liga. Ella habla así porque nació en Washington, pero ¿es Washington D.C. o en el estado de Washington? En el estado de Washington. Allá por Portland. Abajo de Canadá. Es que es Washington, el otro de donde está el presidente, ¿no? Sí, no, pero hay como tres Washington en el estado de Washington. Creo que solo hay dos. Allá nació Jimmy Hendrix. Sí. Oye, te quería preguntar, Nicole, ¿cómo empieza el gusto por el fútbol? Digo, normalmente sabemos que siempre es por el juego del hombre, que decían el fútbol, pero ahorita ya se está la apertura con la mujer y muy buenas futbolistas que hacen mucho de vuelo. Muy buenas, estás viendo. No, y otra cosa, para mí el fútbol ahorita en México, de las mujeres, la rayada, las tigres, están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, ¿cuál fue tu gusto en tu casa, tu familia, tu padre, tu mamá, cómo estuvo eso? Bueno, creo que mi hermano, porque desde tenía muy, muy chiquita, siempre recuerdo que como familia fui los partidos de mi hermano y siempre quiero jugar con él. Entonces, yo quiero también a jugar fútbol, pero mis papás me dijo que no. Siempre pregunta cuando tenía tres años, pregunta a mis papás, oye, ¿puedo jugar fútbol? ¿Quiero jugar fútbol? Y me dijo, no, porque eres muy, eres muy princesa, muy delgada, que voy a, ¿cómo se dice, fallar? Sí, ¿puedo jugar fútbol? Y llorar. Pero siempre pregunta y cuando tenía cuatro años, mi papá me dijo que puedo jugar un torneo y si llora una vez, no voy a jugar nada más. Pero, no, desde el primer entrenamiento estoy completamente enamorado con mi deporte. ¿Cuál es tu posición en la cancha? Aquí, como profesional, volante, por izquierda o derecha. Pero cuando jugaba en Estados Unidos, en la escuela y todo, siempre juego como media punta. ¿Y cuál es tu posición preferida? Depende en el partido, ¿no? Y con qué tipo de jugadores. No es falso, no es falso. ¿Qué tipo de jugadores tengo conmigo en mi equipo, no? Si tengo la jugadora que puede pasar la pelota en el área, en el espacio, por la banda, quiero jugar en la banda, porque soy rápida. Pero si no tengo la ayuda desde el medio campo, yo quiero jugar en el medio campo. Pero si no tengo la jugadora que puede pasar la pelota en el medio campo. Si no tengo la jugadora que puede pasar la pelota en la parte superior de la piel. Si no tengo la jugadora que puede pasar la pelota en el medio campo.